De nuevo, la enfermería escolar se siente amenazada por las intenciones de la Consellería de Educación y la de Sanidad por restarle competencias en la Comunidad Valenciana. Tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el pasado julio de la norma que regulaba la atención sanitaria en centros educativos en horario escolar para urgencias, medicación y botiquines, las administraciones pretenden ahora que sean los profesores los que den la medicación a los alumnos. El TECOBA quiere manifestar su rechazo a esta modificación por distintas razones. La primera es el empeño que tanto educación como sanidad mantienen en la merma de competencia de la enfermera escolar, la profesional idónea y legal para tratar estos aspectos de la salud. También por el limbo legal en el que se encuentran los docentes en caso de tener que dar medicación a los alumnos con el desconocimiento de pautas y principios activos de los tratamientos. Además se da el escenario de la revelación de datos personales y privados de los alumnos a incógnita legal. Por último y no menos importante, esta intención de las administraciones favorece el intrusismo y la discriminación profesional. El TECOBA lleva años exigiendo la implantación de la figura de la enfermera escolar en los centros docentes públicos, como ya lo han hecho otras comunidades autónomas y otros países europeos. Esto se suma a la baja ratio de enfermeras por paciente, lo que convierte a la comunidad valenciana en una de las autonomías con menos reconocimiento hacia las y los profesionales de enfermería. Por eso y por el empoderamiento y reconocimiento de la disciplina, desde la organización colegial se seguirá enfrentando a estas decisiones que afectan a la profesión. En este caso se enviará a Sanidad y Educación un comunicado explicando todos los argumentos de este inconveniente y de no ser atendido se procederá a emprender acciones para evitar que las competencias profesionales se vean alteradas.